Cuando peco y voy sin paz, y me encuentro incapaz, la limpieza eficaz, sólo de Jesús la sangre. Sólo de Jesús la sangre, mi Salvador, Cristo el Codero, el Redentor, que me salvará, que me limpia la maldad, sólo de Jesús la sangre. Cuando ante Dios esté, revestido estaré, para siempre cantaré, sólo de Jesús la sangre, sólo de Jesús la sangre, mi Salvador, Cristo el Codero, el Redentor, que me salvará, que me limpia la maldad, sólo de Jesús la sangre.